Que estén los que mejor estén. Si ve, que juegue bien ahora, pero también tiene que jugar bien para los mejores partidos. Hijo de Asensio. Pues nada, que se juegue el puesto, ¿no? Hay que darle caña y que se vale ese puesto. No, 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 tiene que ganárselo. Hasta no se lo gane. El que esté mejor. Que se lo gane jugando y luego ya veremos. Asensio. Yo creo que seguirán Isco o Asensio. El que mejor llegue en ese momento pues tendría que ser el que juegue. Y que tiene que ser progresivo, no veas, el que se rompa otra vez. Hay jugadores ahí muy buenos como Isco que tiene que ser titular porque sí. No hay nombres, hay hombres.